Hola, ¿cómo están? Yo con esta gripe todavía, no me la saqué totalmente de encima, pero muchísimo mejor, ya me siento mejor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un poco de las frases que yo escribí ayer, que fueron bastantes, y también vamos a hablar de la autoestima, porque lo que siempre me preguntan es sobre la autoestima. Una de las frases que escribí dice, hace un tiempo decidí que nadie tendrá más espacio en mi vida que yo en la suya. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que estar en relaciones donde somos rechazados, donde esa persona no tiene valoración por nosotros, porque ese tipo de cosas producen baja autoestima, por ejemplo, empiezan a bajarte tu autoestima. Si alguien no te valora, o no te aprecia, no tiene nada que ver contigo, es decir, no tiene que ver con que vos no valés, o nada por el estilo, sino que lo que tiene que ver es que esa persona de vos no tiene ningún tipo de coordinación, y no tenés por qué estar en ningún lado donde vos no sos importante para esas personas. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ezequiel. Entonces, eso los invito a hacer, a nunca darle más lugar a alguien del que te dan a ti. Pues esas cosas bajan. Hola Laura, ¿cómo están? Después escribí otra frase que puse, todo el mundo está ocupado de lidiar con lo mundano de la vida para pensar en ti y mirarse a sí mismo. Es una lástima, pero es la verdad. Si muchas veces uno piensa, qué egoístas que son las personas, pero en realidad esas personas están tan comprometidas, hola Ezequiel, están tan comprometidas a estar pensando en sí mismas, no tienen tiempo para pensar en vos, no les importa. Es decir, vos le dijiste, no sé, me siento mal, se me murió mi mamá, se me murió mi hermana, no sé, me pasó algo horrible, y esa persona se olvida de vos, no es que checa a ver cómo estás, etc. ¿Por qué? Porque la gente está todo el día pensando en sí misma y en cosas mundanas que no tienen sentido. Porque una de las cosas que hacemos es vivir toda una vida pensando en tonteras y no pensar en las cosas más importantes, que es la energía de la vida, todos los mensajes que el universo te está dando todo el tiempo para dónde ir en la vida, qué es lo que tenés que hacer. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que todo me hacía volver a San Diego, como que yo tenía que volver a San Diego, hola Daniel. ¿Por qué? Porque mi hija está embarazada, así que yo tenía que volver por eso. Ahora estoy totalmente en mi área de confort. Ustedes ya me vieron fuera de mi área de confort y ahora totalmente en mi área de confort. tranquila, relajada, en mi casa, pacientes que me vienen a ver personalmente de nuevo. Tranquila, ¿ok? Pero si yo me quedo así, tranquila, para siempre, y esto es todo lo que hago, se acabó mi crecimiento. Se acabó entender las cosas de una mejor forma, porque ya estoy extremadamente cómoda. Entonces, está bien, en algún momento, relajarse un poco, que yo creo que ya lo necesitaba, pero después hay que salir del área de confort de distintas maneras, ¿verdad? Yo encontré mi manera y cada uno encontrará la suya. Entonces, quiero que entiendan que la gente no piensa en ustedes porque no tiene tiempo, porque está pensando mucho en ellos mismos y en cosas cotidianas de todos los días. Ahora, una cosa que me parece muy interesante explicárselas y comunicárselas es que cuando una persona no se quiere a sí misma, si vos la querés, si vos querés, si vos querés a alguien que no se quiere a sí mismo, no va a aceptar tu amor, no va a aceptar tu amor, lo va a rechazar a tu amor, lo va a sentir como algo negativo, algo como negativo. No lo va a poder recibir, no lo va a poder recibir. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene baja autoestima, por eso sí es importante que se lo cure en esa enfermedad, piensa algo de ellos mismos que los hace bajar, que sientan su baja autoestima, ¿no? Tienen un pensamiento de sí mismos muy negativo, muy negativo. Entonces, si alguien los quiere, que por supuesto, si vos amás a alguien y le estás viendo lo positivo, ellos van a pensar que eso positivo, o ustedes, los que tienen baja autoestima, van a pensar que eso positivo no es verdadero y que algún día esa persona se va a despertar y se va a dar cuenta de lo que realmente ustedes son y los va a abandonar. Y el miedo al abandono es el miedo más grande que tienen las personas, por lo cual van a hacer todo lo posible para destruir la relación, destruirla, romperla a pedazos, para que se vaya esa persona, para perderla directamente, para no sufrir la pérdida. Miren qué ridículo, ¿no? Qué incoherente, pero qué verdadero. Por eso, el no tener autoestima es un problema enorme, un problema enorme para la sociedad. Es decir, el momento en que vos no te querés a vos es lo mismo que si no quisieras a nadie. Porque cualquier cosa que vos quieras a alguien, si vos no tenés autoestima, no es verdadero amor. ¿Saben por qué? Porque el amor empieza por casa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, si a ti mismo no te amas, no vas a amar a tu prójimo. Por lo cual entramos, ¿en qué entramos? En un problema social. En un problema energético social, donde ustedes, con esa baja autoestima, están trayendo negatividad al mundo. Lo mismo que sucede cuando las mujeres están en relaciones enfermas, están absolutamente haciéndole eso, no solo a sí mismas, sino a todas las mujeres del mundo. Que estamos intentando tener un lugar de respeto en este universo. ¿Ok? Ustedes me preguntan, ¿cómo se hace para aumentar la autoestima? Se lo dije 500 veces que es un proceso. Es un proceso porque primero tenemos que descubrir por qué ustedes tienen baja autoestima. La baja autoestima puede venir por varias razones. Puede venir porque tus padres no te quisieron, o te criticaron, te abusaron, te maltrataron, te dijeron cosas feas de vos, porque tuviste experiencias en la escuela de chico feas, eras muy flaco, eras muy gordo, eras poco atractivo, te iba mal en la escuela, etc. Y tu historia, tu historia, te hizo a vos sentirte una persona que no valía, o porque te abandonó tu esposa, o tu esposo, o porque todos los hombres que salen contigo te ponen en el cuerno, por lo que fuera. Pero realmente la autoestima, de esa manera, está baja, porque la persona que la está teniendo, está haciendo una evaluación errónea, errónea de su ser a través de sus experiencias, porque no las está viendo como experiencias. Yo les voy a dar un ejemplo personal, como siempre, porque mejor que hablar de uno. Cuando yo era chica, cuando yo tenía 8 o 9 años, a mí me aburría la escuela horriblemente, horriblemente. Me parecía lo más aburrido del mundo, ir a la escuela. Era algo insoportable. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? No puedo explicarles el secundario. Era algo, era como un calvario. Para mí estudiar todas esas cosas que no me interesaban, historia, la historia del, no sé, del hombre, no sé, me aburría horriblemente, espantosamente, increíblemente. Y yo fui una muy mala alumna, extremadamente mala alumna, porque directamente no estudiaba, no estudiaba. A mí eso no me trajo baja autoestima, porque yo supe que yo tomaba la decisión que eso no tenía ganas de estudiarlo. Entonces terminaba dando todas las materias en diciembre. Pues realmente no pensaba todo el año estudiar esto tan aburrido, tan aburrido. Hola, ¿cómo estás? Helicóptero Martínez.